Música Una alegría, muy contentos La bendición, bendecidos por Dios Es una gran alegría, un regocijo, un gran gozo en nuestras vidas Es una gran alegría en sus vidas cuando reciben esta casa Agradecidos con ellos por parte de Dios Estamos contentos, oramos por ellos Damos gracias a Dios por sus vidas Que han sido de mucha bendición para nuestra familia con nosotros Estamos agradecidos con Dios y con la equipo que construyó esta casa Y muchas gracias Y estamos orando por todos de ustedes Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga en el Señor, en el Señor, en el Señor, y a continuación de orar a la familia. Fíjense que ha estado muy bien hermano, como quiera ellos han estado yendo a la iglesia y él también en la música. Es una bendición. Es una buena relación con esta familia y y ellos continuan a ir a su iglesia y Samuel, él es parte de la música, de la iglesia en la iglesia. Pues sabe que me ha beneficiado en la forma de que hay veces que la gente desea tener también la bendición de Samuel, pero yo le digo que se necesita como quiera tiempo y seguir conviviendo como hermanos en la fe. Esta casa beneficia a su ministro porque algunas personas vienen y le preguntan cómo pueden aplicar a Casas por Cristo. Han ido miembros, o sea, que ha ido gente que está yendo a la iglesia, verdad. Ahorita por todas estas bendiciones y ellas quieren tener una casa aquí abajo, esta familia, y está yendo. Están esperando. Están esperando y están esperando una solicitud, al rato vienen, no se preocupen. Ok, sí, algunas de las personas vienen a Hischures y van a Hischures y están esperando una aplicación de casa, así que continúan a Hischures. ¡Gracias!